Solo bésame y háblame al oído cosas que se graban en mi mente Solo tú me pones en tensión Bésame y háblame al oído cosas que se graban en mi mente Solo tú me pones en tensión Con tu pecho tú me pones en tensión, en tensión Es que tú eres tan bonita que me da motivación de verte Trabo la imagen tuya en mi mente, tú eres mi chica sexy baby Con un beso tú me haces perder de mí el control ¿Dónde andas? Quiero verte, me has robado el corazón Con un beso tú me haces perder de mí el control ¿Dónde andas? Quiero verte, me has robado el corazón Solo bésame y háblame al oído cosas que se graban en mi mente Solo tú me pones en tensión Bésame y háblame al oído cosas que se graban en mi mente Solo tú me pones en tensión Como que ella bebe en bésame, me pones mal de la mente Tú eres la única Barbie que me envuelve Tú eres mi beautiful girl Aún recuerdo tantas cosas que brillo de tu mirada Aún recuerdo tus besos, tus besos que a mí me encantan Con un beso tú me haces perder de mí el control ¿Dónde andas? Quiero verte, me has robado el corazón Con un beso tú me haces perder de mí el control ¿Dónde andas? Quiero verte, me has robado el corazón Bésame y háblame al oído cosas que se graban en mi mente Solo tú me pones en tensión Bésame y háblame al oído cosas que se graban en mi mente Solo tú me pones en tensión Baby, son las cosas bonitas que hacen que me enamore más de ti Te lo dice, esa vida distroye Y un voz, el que produce solo A.N.X. Brian, la mente de Lequito El orfanato, conquistando el mundo entero Proyecto X